Y hay que comentar que resulta que ya van a sacar a Todos Quieren Fama. Van para afuera, júchala. Van para afuera, Rogelio González con todo y sus jueces, que estaba Federica, ¿no? Estaba Federica, estaba Lachupitos, el Betabel. Hasta New York ha estado ahí. Ah, no, el Apio. Apio Quijano. Ajá, el Apio, Lachupi, como dices tú. Lachupitos, claro. Su aguto entre la Azteca. Ándale. Pues resulta que ya van para afuera. Este programa originalmente tendría que terminar esta temporada en marzo. Es que debió haber terminado en el segundo programa, Alex. No, debió terminar en el piloto. No debió existir. Es más, qué horror. No, no, en serio estuvo muy feo el programa. La verdad, siendo honestos, haciendo un ejercicio de honestidad, qué feo programa le salió. Este programa, pues vino a sustituir a Enamorándonos, ¿no? Sí. Con toda la bola de maleantes. Enamorándonos y sus maleantes. ¿Cómo ha dado producto para el reclusorio? Oye, todos son unas latras. Todos son fichitas. El que no es violador, el que no es este, vende drogas, el que no es golpeador de mujeres, y el que no, pues está muerto. Son una cosa horrible. Son una cosa terrible, la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Está ese programa bien feo. Bueno, total de que Todos Quieren Fama tendría que terminar en marzo, ¿no? Porque el rating fue pésimo, o sea, bajaban la audiencia, bajaban. Después de ventaneando se iban a medio millón o cuatrocientos mil y les iba verdaderamente mal. Pues ya aceleraron, o sea, este, si durara bebé, se le ocurrió acelerar el proceso y decir, ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que están estorbando. Pero hay una razón, ¿eh? Antes de la razón, hay que decir que va a sustituir este programa Mimi de Flans. Me encanta. ¿Cómo? Mimi me encanta porque, ¿te acuerdas cuando hacía Rola la Rola o no sé qué? Bueno. Buenísimo. Para todos. Que también, cuando, que ahí estaba con Barcelata y con Soberón. No, sí. Sí. No, yo me quedé con el primero. El segundo. Yo, yo, yo no sé del 2000 para acá. No, pero es buena conductora, como se pade. Sí, es, es muy simpática. Sí. Es muy simpática y yo creo que la valoraron. Lo mismo que tiene en el escenario. Ya ves que en el escenario es una estrellota bien simpática. Sí, igual dice. Es, es como el bufón del grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Te hace reír. Igual, yo siento que la valoraron ahora que estuvo en Sale el Sol. O sea, la vieron en Sale el Sol y dijeron, ¡ah, caray! Vemos que poco. Ajá, jalémosla para acá. Y este programa va a ser un tipo talk show de variedades en la tarde, ¿ok? Sí. Hay una razón. Viene, viene la güera. Viene Rocío, claro. Viene Rocío. Rocío viene en marzo con su nuevo programa. Y Rocío, perdónenme, hace que se le caigan los chones a muchos productores. ¿Por qué? Porque es una mujer que de verdad da mucho rating. Es impresionante el rating que puede dar Rocío Sánchez a su ara. Mira, entonces Rocío viene con su talk show. Yo ya les di mi predicción. El día que llegue Rocío a Imagen Televisión, en ese horario van a tener el rating más alto que hayan tenido en Imagen Televisión. En ese horario. Te lo puedo afirmar ahorita, pero así, con los ojos cerrados. Porque es una mujer, es la reina del rating. Así le dicen. Entonces, imagínense. Por eso es que le van a poner un talk show con Mimi. Competencia. Y no lo dudes que en Televisa también. Entonces, tengo otra duda razonable. Y tú acabas de tocar el punto. Oye, pero aparte, Rewain, ahorita en la revista de los martes, o sea, TV Notas, saca en su portada que Mimi se sometió a seis operaciones. Para estar bellísima, ¿no? Para su regreso. Para rejuvenecer. Exacto. Se quiere ver como una chicuela. Ay, no, no, como la chicuela, no. Este, como una nena. Y entonces, resulta que yo tengo una duda razonable. Porque se sabe que Laura Bozzo también anda como muy movidita en Televisa. También se hizo seis operaciones. ¿No será que vamos a ver guerra de talk shows? Mimi, Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara. Es una duda razonable. Es una teoría. Yo no creo, porque además hay una cosa. Si van a estar produciendo telenovelas tan feas como quererlo todo, pues mejor que nos regresen a la gritona de Laura. Yo prefiero ver algo nuevo, aunque sea gritos, que ver una novela que parece de los ochentas, pero que es del dos mil veintiuno. ¿De cuál? Quererlo todo. Ah, ok. Quererlo todo con Danilo Carguera. Como que si, ese horario es como para que te despiertan, no para que te duerman, ¿no? Ajá. Con gritos y sombrerazos o como quieras. Pleitos. A rasgullos. Pero es la hora del, del, después de la comida como que el ronquín, ¿no? Ahora, Laura nunca lograba tener los tres millones que llega a tener a veces quererlo todo también, ¿eh? O sea, también eso siento que puede bajar la audiencia y ahí es donde se pueden emparejar todas y todas así de que yo quiero mi rating. Y de que Rocío viene, Rocío viene. Y TV Azteca se está preparando con Mimi. Sí, ese horario también lo tuvo la vigorra, ¿se acuerdan? Sí, la reina por un día, ¿no? Y le duró un día. Fue reina por un día. En el nombre llegó la penitencia. Rocío hace lo mismo que Laura Bozzo con sus programas, nos dice Tamalito. Emilio Jiménez dice en marzo se acaban Masterchef y Hexatlón. Patricia Vargas dice me gusta Rocío. Sí, Rocío a mí me parece que, que, que es diferente. Yo no, yo no creo, no la pondría en el mismo paquete que a este, ¿cómo se llama? A Laura. Que a Laura. Exacto. O sea, el Rocío de hecho, mucha gente no lo sabe, pero tiene una, por ahí una carrera de coach, ¿eh? O sea, es una mujer que tiene una preparación referente a cómo tratar los temas, cómo ser empática, por eso es diferente. También.